Muy buenas a todos, en este vídeo veremos los posibles intercambios de la tercera generación en las versiones Rubí y Zafiro, así que vamos a revisar. Nuestro primer intercambio se encuentra en Ciudad Férrica, una entrenadora nos preguntará si tenemos un Slakot y que si lo queremos cambiar por su macujita, equipado con ataque X. A Slakot lo podremos encontrar solo en el Bosque Petalia, mientras que a macujita, más adelante en la historia por Cueva Granito y en la Calle Victoria. Este cambio quizás no te valga mucho la pena, ya que el Pokémon ofrecido tiene nido en ambas versiones, pero te será útil si lo quieres tener antes o si estás realizando los intercambios que ofrece el juego. El segundo intercambio estará en Ciudad Arborada, una entrenadora nos preguntará si tenemos un Pikachu y que si lo queremos cambiar por su Skitty, equipado con carta brillo. A Pikachu lo podremos encontrar en la zona Safari, mientras que a Skitty en la ruta 116. Una vez más, este cambio dependerá de ti, ya que ambos tienen nidos en las versiones Rubí y Zafiro, solo valdrá la pena si estás completando los cambios. Por último, nuestro tercer intercambio se encontrará en Pueblo Oromar. Una entrenadora nos preguntará si tenemos un Velozom, y si lo queremos cambiar por su Córsola, equipado con carta tropical. A Velozom, solo lo podremos obtener evolucionándolo de un Bloom con una piedra solar, mientras que a Córsola, pescando con la Super Caña en las rutas 128 y Ciudad Colossalia. También este cambio será opcional, ya que ambos Pokémon tienen nido en estas versiones. Quizás te sea más fácil obtener un Córsola por este intercambio, si no quieres capturarlo pescando, ya que los Odish son más comunes. Y estos fueron los tres posibles intercambios de la tercera generación de Pokémon en sus versiones Rubí y Zafiro. Espero te haya gustado y servido. Gracias por visitar. ¡Suscríbete al canal!